Buenas tardes, carros de Puebla y carros de Teletando que nos acompañan. Solamente queremos decirles que esta es mi casa. Gracias por acompañarnos. Fuerte a todos. Queremos hacerles un presente ya que nos acompañan desde Tierra de Sanas. De manera de agradecimiento de parte del equipo del herradero. Gracias. El capitán, por favor, del herradero, que se hace el favor de entregar los reconocimientos echados de Puebla, si está solo representante. Vamos a suplicarle a don Ernesto Osorio, el jerarca de Charros de Puebla, sea tan amable de perjudicarse al retángulo principal, señor don Ernesto Osorio. Valdiosamente iba a recibir un reconocimiento que se le entrega el equipo en fin de hoy por su asistencia a esta charreada de gato. Que se escuche el aplauso del público, que se sienta el cariño, la pasión, y la pasión que empezamos de pie. Ese mismo le suplicamos al capitán del trevo de tres generaciones intermable para recorrer su reconocimiento. Bueno, un merecido reconocimiento que a la letra dice la acción de Charro Rancho del Herradero de San Juan Canquistengo, Estado de México, que ahora le presenta el reconocimiento a la Asociación de Charros de Puebla y la Asociación de Charros del Trevo de Tres Generaciones por participar, promover y difundir nuestro deporte nacional por excelencia, la charrería, en esta charreada de la Feria Anual en honor al santo patrón San Juan Evangelista. San Juan Canquistengo, Estado de México, 28 de diciembre de 2018, Carrería, Tradición y Cultura. Fuerte el aplauso para este merecido reconocimiento.